En el tercer día de la Semana del Bienestar 2019, que promueve la Secretaría de Salud del Estado, personal médico llevó a estudiantes de la Secundaria Técnica Nº 45 en Santa María Texcalaca, en Apisaco, temas relacionados a la salud física y mental. La jefa del Departamento de Promoción de la Salud, María del Carmen Ramírez, afirmó que estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de los escolares. Principalmente el físico y también la salud mental. Nosotros estamos viendo desde lo local, lo municipal, a través de lo que nos ha dictado nuestro señor gobernador, el licenciado Marco Mena Rodríguez, que estemos muy pendientes de todos los grupos etarios. Ser incluyentes es una respuesta a los objetivos 2030. A esta estrategia se han sumado otras dependencias para difundir temas de interés, como la prevención de adicciones y el cuidado del agua. Lógicamente la sexualidad segura y también evitar los embarazos en adolescentes. Promover una alimentación correcta, también fomentar en ellos que tenga activación física. Para los estudiantes Uriel Cruz y Fátima Ruggerio, participar en la Semana del Bienestar 2019 les ha ayudado a fortalecer sus conocimientos para llevar una vida saludable. Es algo que nos va a beneficiar a todos nosotros, ya que es algo de información que nos va a ayudar a nosotros en nuestro futuro y en nuestra educación formativa. Nos ayuda demasiado, nos beneficia a nosotros como alumnas y alumnos, nos beneficia demasiado, o sea, hace que sepamos más acerca de los temas y estemos más informados. En la jornada de este día, más de 400 estudiantes participaron en las diferentes actividades. Ahora, Noticias Velo Rodríguez.